A Guayaquil la llaman la guján ecuatoriana. Esto se debe a que la cifra de muertos por COVID-19 se salió de control y su desfase es de hasta 17 veces la suma oficial de fallecidos. Hasta cuatro días fueron necesarios esperar para enterrar un cadáver. Las afueras de los cementerios registraron largas filas y las funerarias colapsaron. En principio se pensó que esto se debía al toque de queda o al temor de los operarios por contagiarse. Sin embargo, el tiempo demostró que la muerte simplemente estaba ganando la carrera. Esto traduce que desde el 29 de febrero, cuando llegó el primer caso de coronavirus al país, hasta la primera quincena de abril, la provincia de Guayas enterró 7.939 cadáveres más de los reportados oficialmente. El registro que tenemos de cada uno de los cementerios de Guayaquil, sean públicos o privados, hasta el momento ha habido más de 7.000 muertes en este periodo que en el año pasado, durante el mismo periodo. El dato del registro civil, por supuesto que es alarmante. El dato del registro civil, ¿qué es lo que nos muestra? La cantidad de defunciones que se han registrado. ¿Qué es lo que cambia entre enero y febrero y el mes de marzo y abril? Pues evidentemente el factor que cambia es el tema del COVID. De un promedio de 10 a 20 sepelios, el cementerio de Guayaquil pasó a enterrar en un solo día de pandemia hasta 150 difuntos. El gobierno no ha dado las explicaciones suficientes al desfase de muertos. Mientras tanto, la industria funeraria incrementó su número de trabajadores para dar abasto a la demanda mortal. Iluminador